El gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro Torres, desmintió la especulación de que el equipo de fútbol de Alacranes de Durango desapareciera. Hay equipo para rato, el compromiso de este gobierno ha sido firme y seguimos apoyándolos. Decirles que en las últimas semanas se dieron una serie de especulaciones en torno al futuro del equipo de fútbol, los Alacranes de Durango. Este equipo es un símbolo de la madera de la que estamos hechos los duranguenses y la forma en la que nos hemos puesto de pie después de los embates de la pandemia. Hoy Durango en muchos rubros ha tenido un desempeño muy importante, hemos mejorado en muchos aspectos aún en medio de esta pandemia. Y eso ha sido gracias al esfuerzo de todas y de todos los duranguenses. Hoy Durango muestra una vez más que cuando estamos unidos, cuando trabajamos todos con un solo objetivo, logramos indudablemente alcanzar esos objetivos y esos logros son producto de ese trabajo de todas y de todos los duranguenses. Decirles que los Alacranes de Durango están de regreso hoy en la liga de expansión y eso no hubiera sido posible sin el esfuerzo de sus jugadores, del cuerpo técnico y administrativo y por supuesto de la directiva que encabeza el contador Ciro Castillo.